Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y respondí a los nombres y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, de que le mandáis de ellos como interés. Y dijeron, luego lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces, convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a eso. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Yobá. Y el pueblo hizo conforme a eso. Bien, ¿cómo vemos que respondió Neemías a este caso de explotación, de abuso, de opresión? Se enojó. Se enojó. Se enojó mucho. Se enojó mucho. Hermanos, hay situaciones que sí, nosotros podemos responder con enojo. Neemías no es el único hombre en la Biblia que dice que se enojó mucho por una justa causa. Una causa que totalmente justificaba ese enojo. ¿Ustedes saben que también Jesús se enojó mucho en una ocasión? ¿Conoce ese pasaje? Cuando profanaron el templo de su padre, bueno, fue un momento donde hicieron negocios dentro de la casa de su padre y él dijo que ahí era casa de oración. Exacto. No era casa de negocio. ¿Y saben qué hizo Jesús? Volvió a los que estaban conversando. Nos azotó. Exacto. Exacto. Ahí la tenemos, hermano. Mi casa será llamada casa de oración. Sí, muy. Amén. 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 Entonces, hermanos, cuando hay injusticias, es correcto enojarse. Uno se enoja, es algo totalmente natural. En Génesis estamos viendo cómo Dios se ha decepcionado del ser humano que hasta tuvo que traer un juicio sobre ellos. Y hay otro juicio que también va a venir más adelante en la historia de la humanidad. Es que las injusticias, si enojan, si enojan, si enojan, si enojan, si enojan. Fue enojan, si 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 enojan. Hay que confrontarlo, hay que detener esa injusticia, confrontándola de frente. También Neemías les habló en privado. Él no hizo una cuestión pública. Cuando yo estaba tomando clases para ser padres, a mí me decían, no regáñala a tu hija en público. Tú sola, regáñala a solas y si no quiere hacer caso, pues ve como familia, como puede arreglar la situación. Pero público no. Neemías hizo esto, lo habló con los nobles en verso 7, si alguien me lo puede encontrar, son las primeras palabras del verso 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Y a los oficiales, gracias. Entonces Neemías habló con las personas que estaban causando el problema, los nobles y los oficiales. La tercera cosa que Neemías hizo es que hizo una denuncia. Denunció el mal que estaban haciendo, les habló la verdad. No, no se los decoró, no se los adornó, no se los puso bonitos. La maldad que estaban haciendo era grande y tenía que ser denunciada y hablada bien en claro. Y después también le reprochó el mal que estaban haciendo. Se los dijo bien de frente y bien claro. Está muy mal lo que ustedes están haciendo. Hermanos, eran muchas las personas que eran víctimas de este abuso. Y lo siguiente que Neemías hizo, por causa de que tanta gente había sido abusada y oprimida, hizo una asamblea grande. Y ahí también hizo esta misma denuncia públicamente. Públicamente. Y fueron también estas personas confrontadas en público. Porque así demandaba la situación. Y estos opresores, ante la autoridad y la firmeza de Neemías, ¿qué dice la palabra de Dios? No pudieron decir nada. No pudieron hallar palabras para defenderse. Por lo menos tuvieron un poquito de honor en eso. De que no se defendieron. No había justificación para lo que hicieron. Neemías se nota que era un hombre muy organizado, muy preparado. Y la Biblia nos dice que él pensó, consideró la situación, la pensó bastante. Y eso lo empujó a que él impusiera términos. Cuando hay injusticias, hermanos, no es solamente cuestión de denunciarlas y de confrontarlas. No, hay que hacer. Hay que reparar el daño que se ha hecho. Y eso es lo que hizo Neemías. Y les impuso términos y les dijo, no van a cobrar más impuestos ustedes. No más. La iglesia nunca debería de ser un lugar para aprovecharse de la gente, ni de situaciones. Tampoco la iglesia es un lugar para negocios. Básicamente, eso es lo que podemos aprender también de esta situación con Neemías. Y lo que Neemías también les exige y les demanda es que estas personas que habían aprovechado y abusado, tenían que devolver el dinero que habían quitado injustamente del pueblo. Lo increíble de esta historia, hermanos, ¿qué hicieron los opresores, los abusivos? Aceptaron. Exacto. Aceptaron, accedieron. Esa es la autoridad de este varón de Neemías, hermanos.